¡Vale! ¡En la última! ¡El número no! ¡Para ganó! ¡Moto número 1X! ¡Germán León! ¡El número no! ¡Ando con accesorios! ¡Muchas felicidades! ¡Cuento en el escritorio! ¡El más cabrón aquí soy yo! Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta a mí me vale verga Mi vestimenta el merecido del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado con dictado Unifluyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis padres los americanos Sangre caliente En terreno californiano Levanto verde Suenan los radio todos entre nación Con los fierros tocamos matar y la vida de rum ¡Pum! 30 segundos y tumbamos el canto El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!